¡Trolli! ¡Falta mucho! Pero no te había dicho que le preguntes al capitán Sí, pero ha dicho que estaba hasta la madre y ha saltado por la borda Falta mucho Falta mucho Falta mucho Falta mucho ¿Eh? ¿Y entonces quién está conduciendo? Eh, descuida Trolli, yo me encargo ¡Uh! ¡Pero si esto se conduce mucho más fácil de lo que parece! ¡Todo amor! ¡Todo estribor! ¡A toda máquina! ¡Pero Mike! ¿Qué? ¿Has visto lo que hay enfrente? ¡Un iceberg! ¡Pero que iceberg ni que iceberg! ¡Es una montaña de mierda! ¡Vamos a chocar! ¡Ya es la hora de racer a Celino! ¡Chocolate! ¡Sí! ¡Ya es la hora de racer a Celino! ¡Hora de Rafino! ¡No! ¡No!